Seguimos de Notifarándola, bienvenidos una vez más a tu canal de entretenimiento. El suegro de Paula Jara habló de la relación de la cantante con Jesse Uribe. Esto fue lo que dijo. Inesperada noticia. Suscríbete ahora mismo a este en mi canal. El papá de Jesse Uribe se hace llamar El Charro y no tuvo problema de decir algo sobre su nuera. ¿Qué dijo? La pareja de cantantes de música popular conformada por Jesse Uribe y Paula Jara es de las más influyentes en el país, pues su trabajo le ha permitido acumular miles de fans y millones de seguidores en redes. En este sentido, cualquier manifestación o dato relacionado con la dupla de artistas es de interés público. Hace poco se supo que la intérprete de Mala Mujer ingresó a la peluquería para cambiar su tono de cabello y nuevamente aclaró su melina, ya que subió historias a Instagram con un rubio. Por el lado de Jesse, el cantante sigue construyendo su carrera e enamorándose más de su esposa y colega. La dupla de celebridades colombianas consumaron el año pasado su amor en una ceremonia de matrimonio que acaparó la atención de la farándula nacional. Además, el evento fue privado. De luna de miel fueron hasta Dubái, luego trabajaron juntos y finalizaron el 2022 jugidos de la mano. Al sostener una relación, no es secreto que los suegros puedan ser actores a que se entrometan en diversas maneras, por lo que el señor Fernando Uribe, papá de Jesse Uribe, habló hace poco sobre su nuera. En esa oportunidad, el cogenitor del intérprete de Dulce Pecado entabló una charla con Pulso y todo quedó recopilado en YouTube. En esa línea, el mayor de los Uribe relató que conoció a Pabla Jara cuando sus mismos hijos se la presentó. Luego de esto, no tuvo problema para referirse de buena manera y elogiar. Es una compañera muy bacana, una buena esposa y lo principal, se quiere mucho con mi hijo. La admiro. Hay que decir que el padre de Jesse reconoció como el charro, pues también canta. Entonces, en el mismo espacio comentó que espera recibir todos los consejos posibles de su nuera para darse a conocer en la industria musical. De igual modo, el hombre rememoró varios momentos con la exponente de género popular. Hemos tomado, hemos compartido varias veces en la casa, en Medellín, también estuve allí en la casa de ella, de Jesse y de Jara, explicó. Más nietos. En el mismo fragmento que se aloja en YouTube, Fernando Uribe se refirió a la relación con la posibilidad de que su hijo y nuera den a luz un nuevo miembro para la familia. No descarto la idea. Por ahí unos cuantos más, es que ya tengo seis, señaló. Cuatro de esos nietos son producto de la relación que tuvo el cantante Humangues con su esposa Sandra Barros. No se puede pasar de manera desapercibida que Jesse ha dicho en diferentes momentos que desea tener un buey con su esposa Paula Jara, pero no ha dado más detalles. Pese a que su carrera se disparó y lo ubicó uno de los representantes de este género del país, hay quienes aún consideran que la carrera de Jesse no es relevante y sus trabajos no tienen la misma acogida que los de otros colegas. En varios comentarios suelen atacarlo o buscarle pelea, centrándose en ese detalle. Días atrás, Jesse Uribe recibió un comentario en una de las publicaciones de su cuento oficial de Instagram, donde una persona cuestionó su talento, destacó lo bien que cantaba y aprovechó para indicar que solo le disfrutaba de dos de sus temas. Ante estas palabras, el santandereano no dudó en tomarse de forma relajada y responder muy a su estilo. Canta muy bonito, pero sí, me gustan dos canciones de él es mucho, escribió la usuaria. Jesse no perdió la oportunidad y sacó a bailar a los centros de show que logró con su solo éxito en su primer año de carrera. El intérprete de Matemos las Ganas recordó sus inicios y manifestó lo mucho que alcanzó solo con un tema. Con una sola hice 300 shows mi primer año. Gracias, respondió en el mismo espacio. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campana y YouTube te notificará mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme de la farandula colombiana. Dale like y comparte.